Ciudad de México, el Universal. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, afirmó que la emisión del complemento de pago o recibo electrónico de pago, REP, no ha representado ninguna carga adicional para las empresas. Tan es así, que en un año 300.000 contribuyentes han emitido los recibos de operaciones de pagos diferidos o en parcialidades sin queja, informó la Administradora General de Servicios al contribuyente, SAT, Vanessa Riva de Neira. Dijo que este documento digital servirá a que el fisco le siga la pista a la cadena de operaciones en parcialidades y al IVA. El Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, Fernando Martínez Cos, rechazó que la nueva disposición sea un dolor de cabeza para los contribuyentes. Todos estos esquemas lo que generan es dar certeza. Suena que generamos más carga, pero yo diría no. Una factura normal tiene 12 datos que hay que capturar, y para este documento de pago, si se usa en la aplicación del SAT, solo se tienen que capturar 5 datos adicionales y permite un orden administrativo, afirmó. Aseguró que este tipo de esquema hará más ordenadas y disciplinadas a las empresas y evitará, en una revisión, errores como duplicidad de ingresos. Destacó que estarán obligados a emitir estos comprobantes 7.7 millones de contribuyentes, lo que generará una gran cantidad de documentos, tomando en cuenta que por segundos emiten 200 comprobantes y al año son 5.000 millones. Es el gran universo, el gran volumen, es una cantidad monstruosa, pero ese es el tamaño de nuestra economía, expresó en la entrevista con El Universal. Si nos comparamos con Brasil, que tiene un sistema similar al mexicano, destacó que en ese país no hay el complemento de pago porque en el sistema tributario mexicano el IVA es a flujo y el impuesto sobre la renta es devengado. Beneficios entre los beneficios que se tendrán al emitir el red para las empresas y contribuyentes con operaciones en pagos en parcialidades o diferidos. Los funcionarios mencionaron que facilitará la conciliación de facturas contra pagos. Tendrán información de la cantidad que se paga y se identifica la factura que se liquida. También identificará emisores y receptores, así como facturas pagadas total o parcialmente. Se podrá relacionar un pago a una factura o a varias facturas.